Ah, yo mengo y paja y te llegare y la andere endope Ah, pura que imbaracape, si a jata más que tu eté Paraguay, nicoxabe, ajura va a llenetame Ah, mano, boja y cupape, a la hora yo ofrece peinanga en tu Serenoino, la corneta, hasta la tabayoneta, ya copura azululú Ah, amita, amita, amonú, ganenotri, peita tú no Ado a miñe, yo juro, roja te va a conocer Ah, ay, cu, cheneta, si la reina no es jata Pro, te nalado a jata, huay, chivo, mi ama Da, ipotente, se camba, si me cundere, salpe Ah, ay, cu, cheneta, si la reina no es jata, se fuciclo y me potiz Uy, eres hace mañequina, prevensión de Catalina Uy, eres cocherosa el día, eres sané guaraní Recoveo de su fieja malo, pero aero petara ¡Vamos el fratado conmigo! ¡Arriba para más! ¡Nata cupi mi mano a la visera! ¡Hasta un bollo ya se embaraca a mí! ¡Ambungar a higo! ¡Nanagua tinchera! ¡Talocura gente! ¡Tres de tu yuti! ¡Alocura gente! ¡Arregimiento! ¡Notre cenanagua de gloria y heronia jajajíte! ¡Aitubura y requimiendo siete la jura! ¡Y abrigamos pujajares! ¡Rohata más aguas de cara y este pepe de coheneros! ¡Niniendo acá! ¡No que ya jangua! ¡Oreira y despepe de estar de gloria! ¡Omae jangua! ¡Nata cupi mi mano a la visera! ¡Ata mundo! ¡Hose pura jamí! ¡Amon garaíbe! ¡Ona en agua trincheras! ¡Hase regimiento! ¡Tres de tu yuti! ¡Número tres ese regimiento! ¡Tamoñáro momento! ¡Oye cuá! ¡Fortina en agua ese campamento! ¡La muralla viva! ¡Oye ja! ¡Fortina en agua ese campamento! ¡La retención! ¡Hase división! Número tres es ese rendimiento Solito el uno Se botalló